la doctora más puerca de la televisión. ¡Bravo! ¡Feliz año doctora! Igualmente para todos. ¿Cómo está doctora? Pues bien, bien y mal, un poco triste por la cuenta regresiva, ¿No? El programa y todo va a tener que aprovechar el tiempo ahora sin no ponerme tan difícil ni nada. ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! Sí ya. ¡Venga! ¡Venga doctora! Yo creo que no estoy pensando. Pues tiene vestida de carpetita, así que. Me estoy así de así. En sus marcas listos. Viene, oigan, es que aquí hay un disc, mira. Dice arm, arm, arm. Horacio, ¿Qué mamila eres? Ah. La revolución de los comentarios del dish es porque se les quiere y muchos tienen dish efectivamente por ustedes. En lugar de decir cada quien sea un poco más sencillo en tu vida y di gracias. Gracias. Gracias en verdad. Abrí el programa diciendo gracias. Pero acá hay una belleza griega que dice Wilprido Reyes a redondo. Qué bueno que ya se va a acabar el programa. Ya me cayó gordo Horacio. Que la verdad es que no hay nada que le guste. Por fin voy a ver otro programa. Pues cámbiale desde ahorita. ¿Quién te presiona? ¿Para qué hacer? ¿Para qué podemos cambiarre? ¿Cuándo existía? Tenía auto castigado. ¿Quién? A lo mejor no se enteró que en la televisión hay otros canales. Y a lo mejor prenden el 52. Compro dish solo con el 52. O sea, compro un paquete en el que solo está un canal el 52. Y no tiene antena aérea entonces no va a ver el 52. Ni televisión ni tiene este canal. Hay más canales. Mira hasta el del Congreso si quieres cambiar. Somos un tormento para ti. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Paula, por favor. A ver. Taide dice, me gustaría introducir cambios en mis relaciones sexuales pero la verdad es que no soy fan de los juguetes sexuales. Me parecen ridículos y ñoños. ¿Qué otras cosas puedo usar con mi pareja que no sean tan falsas ni estén chaves? Bueno, es que hay mucha gente a la que no le gustan los juguetes porque si tienen como este tema de sexualidad, bubble gum ¿no? Que le llaman. Pero yo creo que lo principal en una relación para que cambie, para que mejore, es complicidad. Ahí no tiene que haber objetos. Aunque con una corbata se pueden hacer maravillas, ¿no? Pero bueno, la complicidad... Ya me enseñarás, mi amor. Es un decir. Y cuando quieran... Oye, a ver, llorita. Doctor, ándele. A ver, ¿qué? ¿Qué se puede hacer con esto? Que pueden ser más creativos, pueden jugar roles sin disfrazarse o también la ropa, las órdenes, cambiar las voces. Esto es inagotable. No depende de un juguete de color, bubble gum ni nada, ¿no? Ni todo fluorescente, etcétera. Depende también, hay de líneas de juguetes a líneas de juguetes. Sí, claro. Y no importa el juguete, sino el juego. Eso es clave, eso es clave. A mí me pasa, a mí no me... Yo no soy fanática de los juegos. No te estimula, ¿no? No. No. ¿Y el de tres cabezas que me pediste? No, es que bueno, eso solamente, no. No, en realidad no, no, no soy tan pan. Por ejemplo, o sea, sí entiendo a esta mujer. Sí, no, es como matapasión, no te inspira a nada. No, prefiero... No, no me gusta ni la temperatura, ni el color, ni la textura. De eso se queja mucho aquel de la textura. Me quedo con el original. Nada como la piel, nada como la piel nunca. Sí, estoy de acuerdo. Pero es previo, Paula. Pero el original, el original es muy pelado, luego hasta escupe. Eso sí, eso sí, te voy a ir. Me lo aguanto. Ay, qué cosa, esto ya está. No, no era la expectativa. A ver, ándale, ya hice el expectativo. Bueno, dice Edgar. Hace una semana tuve una relación sexual sin protección con una mujer en una alberca. Ninguno de los dos terminó. ¿Qué probabilidad hay de que ella pueda estar embarazada? ¿En cuánto tiempo puede hacerse una prueba de embarazo? O sea, su preocupación es el embarazo, ¿no, Elcida? No, otras cosas. Todas las demás enfermedades. Es que de todo hay riesgo. O sea, es mínima, es ínfima, ¿no? Si estamos hablando de que no terminaron, pero puede haber algo como el líquido preyaculatorio y también contagio de enfermedades o transmisión de las mismas. Entonces hay que cuidarse para... Él preguntaba cuántos días después de la relación sin protección, son 10 días para que una prueba sea más o menos efectiva. Y de ahí repetirla una semana después, porque también el resultado negativo no tiene que ser tan exacto, ¿no? Pero si uno de los dos terminó, dice aquí, ¿cómo? No, pero de todas maneras, el preyaculatorio tiene también su fama, es ínfimo, es mínimo, pero que piensen las enfermedades también. O sea, un hongo, un herpes... Ay, pero yo creo que él pensó que como con el cloro de la alberca. Hay gente que piensa eso, pero es muy errado y hay que quitarlo de la cabeza. Ahorita, en las albercas del rollo, se llama, lo que hiciste se llama consomé de pollo en primer lugar. ¡Bácalá! Pero hay, sí, posibilidad de hongos, de herpes... Papilomas, doctor. Sí, claro, sí, los hemilomas están ahí activos. Pero es la mentalidad de telenoveleros que tienen los mexicanos. Y luego dicen que escandalizamos aquí cuando decimos que el riesgo de enfermedad, pero en eso no piensa la gente. Y cuando tienen aventuras o relaciones así de one night stand, no saben ni de dónde, ni de quién, etc. Ahí es un pasadero terrible. A ver, Jan, una pregunta, por favor. A ver, Dite, dice, ¿Hasta cuántos orgasmos seguidos se le pueden sacar a una mujer? Bueno, eso es... Sacar, sacar. ¿Por qué? Sí, estuvo muy aca. Lo dejé literal. No sabes que así ninguno, ¿eh? Lo dejé literal, sí, ya. ¿Hasta cuántos orgasmos seguidos se le pueden sacar a un bizcocho? Uno como hombre... No, no, dice una mujer. Dice, uno como hombre debe seguir... Deja de ver mi pregunta. Stop. Ahí tienes la tuya. Uno como hombre debe seguir haciendo lo mismo si ve que funciona o cambiar de estímulos o posición. Es que no hay un número. O sea, cada mujer es diferente. Él más bien tiene que darse la oportunidad de explorar, de conocer, de seguirla. Y bueno, si van surgiendo los orgasmos de acuerdo con una práctica, una dinámica, una posición o demás, que le siga por ahí, como que aproveche la onda expansiva. Pero que le pregunte a ella. Claro. Ah, bueno, le voy a ir preguntando, pero también que observe, porque luego la gente no habla. Quiere que les vea la mente, ¿no? Y la mayoría de mujeres, por favor, o sea, el famosísimo que te pasa nada, pues claro que te pasa algo. Yo digo que aproveche este oleaje, entonces que siga con lo mismo, porque luego cuando la gente va muy bien y se interrumpe, sí da mucho coraje, ¿no? Entonces que le siga por ahí, como que ya que se agote un poco, le siga con la otra cosa y así. Vamos a acordar tú y yo aquí públicamente. ¿Me vas a decir que te guste y que no? Y no voy a interrumpir nada. No, o sea, yo voy a ser tu aprendiz, lo que tú me digas. Desde el principio, sí, hay que hablar. Qué bueno que se pueda hablar con él. Bueno. Ya, luego. Después de este precioso acuerdo entre Jan y la doctora, vamos a un corte. Que está recuperando el tiempo. Vamos a un corte para hablar de espectáculos y varias sorpresas. ¡Bravo! ¡Venga, bravo!